Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. El abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, Raymond Colon, dice que la muerte de Hilda Hernández no fue un accidente, como se dijo tras el fatídico hecho ocurrido en 2017, el profesional del derecho, que forma parte de la defensa de Huff, como se le conoce también al expresidente, dijo que Hilda Hernández murió como resultado de un complot tramado por narcotraficantes. Colon aseguró que la hermana del exmandatario fue asesinada y no pereció en un accidente por mal tiempo o desperfectos mecánicos de la aeronave, en la que también se transportaban otras cinco personas que formaban parte de la tripulación y la seguridad de la funcionaria. Raymond Colon, abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, realizó explosivas declaraciones sobre la muerte de Hilda Hernández, hermana del exmandatario hondureño. El abogado aseguró que Hilda Hernández no murió en un simple accidente, sino que fue víctima de narcotraficantes que querían matar también al expresidente Hernández. Aunque dicen que Hilda Hernández murió en un accidente, nunca hubo pruebas. Eso fue algo premeditado, ya que había muchas intenciones para matar a Juan Orlando Hernández, reveló el apoderado legal del expresidente en una entrevista para una radio. Fueron los narcotraficantes, respondió Raymond Colon, a la pregunta sobre quiénes fueron los responsables de cometer el supuesto asesinato contra la hermana del exmandatario. Así es este mundo, o plomo o plata. Lamentablemente, no solo lo trataron de matar a él, sino a su hermana también. Y ella es la que falleció, pero hubo muchas intenciones de complot para matarlo. Concluyó el togado, al tiempo que enfatizó que intentará que se desestimen las acusaciones contra su representado, quien guarda prisión en Nueva York cuando fue capturado en su vivienda acusado por narcotráfico. Él y su familia, su defensa y sus adectos del Partido Nacional, aseguran que las acusaciones son falsas y malintencionadas, promovidas por verdaderos narcotraficantes, en venganza por la presunta persecución que el gobierno de Juan Orlando hizo contra ellos. Había muchos narcotraficantes de México, Colombia y Honduras que querían vengarse con la muerte de Juan Orlando Hernández, añadió el togado. Según declaró Colón, el expresidente Hernández luchó para reducir la influencia del narcotráfico en Honduras. En este mundo es plomo o plata. Sentenció sobre el misterio que rodea la muerte de Hilda Hernández, quien era ministra de Comunicaciones y Estrategia en el gobierno que dirigía su hermano. Hilda Hernández, de 51 años, de acuerdo a investigaciones oficiales de autoridades hondureñas, murió en un accidente de helicóptero el 16 de diciembre de 2017. En la fatalidad aérea también fallecieron otras cinco personas que iban junto a ella en la aeronave. El mismo Huck se arriesgó. Hasta mataron a la hermana, aunque dicen que era un accidente. Nunca consiguieron pruebas de que fue un accidente. Eso fue algo premeditado y por eso es que si no lo podían matar a él, mataron a su hermana, declaró el abogado a medios de comunicación. No se ha clasificado quiénes lo hicieron, pero tenían muchos narcotraficantes de México, Colombia y Honduras que podían creer venganza con la muerte de Juan Orlando y su familia. Investigación de accidentes de la Fuerza Aérea Hondureña, con acompañamiento de la Secretaría de Defensa luego del accidente aéreo en que murió Hilda Hernández. El informe reveló que fue lo último que dijo la tripulación y los momentos de terror que vivieron segundos antes de la tragedia. Espérame, 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 dijo el piloto del helicóptero con matrícula FAH 9005. Y 16 segundos más tarde se escuchó otra voz, la cual se supuso que era del subteniente exclamando, La congojada madre recuerda cada día a su hija y asegura que no cree en la versión de los forenses y de los investigadores que le dijeron que ese era el cuerpo de su hija, pues no le permitieron ver sus restos. Además, cree que su muerte no fue un accidente, pero ella no sabe quién podría estar detrás de esta tragedia. El resto de los familiares de las demás víctimas se mantienen en silencio, pues además del luto también guardan temor. Hernández, quien era ingeniera de profesión y asesora de comunicación de su hermano y candidato a la reelección, abordó el helicóptero Ecuriel AS350B3 a las 9 y media de la mañana y se esperaba su aterrizaje 20 minutos después. Sin embargo, el extravío de la nave y su muerte se conocieron en horas de la tarde. Pudo haber sido un accidente, pudo haber sido algo planeado, pero algo tenía que ver para que pasara. La Fuerza Aérea de Honduras confirmó que tras el despegue se tuvo comunicación constante con el piloto, pero que repentinamente dejaron de tenerla, cuando viajaban a unas 40 millas de Tegucigalpa. Según fuentes oficiales, el helicóptero siniestrado había sido incautado por las autoridades hondureñas por un caso ligado al narcotráfico, posteriormente trasladado a la oficina de bienes incautados y después a la Fuerza Aérea. Entre tanto, un equipo de expertos forenses y otras disciplinas se dirigen a una zona conocida como Hierbabuena, a pocas millas de Tegucigalpa, en donde habría ocurrido el accidente. La ex primera dama Ana García expresa la posición de Juan Orlando Hernández, la cual señala como una conspiración de narcotraficantes y una venganza geopolítica en contra de su esposo. Y comparte un video de un periodista reconocido para agregar que sus palabras son ciertas y que Juan Orlando es una víctima de políticos y narcotraficantes, ya que los Estados Unidos lo señalan como un criminal narcotraficante de Honduras. ¿Por qué Juan Orlando es víctima de una venganza, de una conspiración y de una negociación geopolítica? Aquí quiero compartirles hoy un video de un reconocido periodista que explica algunas razones por las que mi esposo está detenido en Estados Unidos. Coincidimos con un alto jerarca militar en un supermercado. Y me dice, sabe usted, me dice, ¿por qué Estados Unidos pidió a Juan Orlando Hernández, me dice? Y un alto jerarca de los hombres que estuvo más cercano al expresidente de la República, hoy siendo juzgado en los Estados Unidos, porque les construyó una terminal aérea ahí en Palmero, la dice. Y eso los gringos no se lo perdonaron nunca, nunca se lo perdonaron, dice. Que nos bajamos dos avionetas con agentes de la DEA, porque eran narcoavionetas, nos las bajamos y ahí iban infiltrados agentes de la DEA. Eso no se lo perdonaron nunca, me dice. Entonces, construir la terminal aérea civil en Palmerola y el haberse bajado esas avionetas, dice, eso fue lo que no le perdonaron los estadounidenses. Juan Orlando es inocente, víctima de una negociación y conspiración. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.